Negociar con Donald Trump es adelantarse en el principio de la incertidumbre, lo saben los mexicanos y ahora lo está descubriendo China. Apenas 10 días de haberse declarado el cese de hospitalidades arancelarias, con el gigante asiático, el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a interponer subidas tarifas del 25% a importaciones chinas con un valor de 50 millones de dólares. El parapalo se completa con el anuncio de las nuevas restricciones a las inversiones chinas en alta tecnología. La última exhibición del dúo de provocadores artistas, argentinos Paul y Marianela, en Buenos Aires, se ha convertido en una pesadilla para el ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Abogadro, durante la Feria de Arte Contemporáneo de Argentina, celebrada la semana pasada. La pareja montó un stand con crucifijos colgados en las paredes y colocó en el centro un pastel gigante a forma de Jesucristo. Cuchi y hermano invitaron a los presentes a comulgar. El ministro aceptó su trozo de brazo y se le ponió sin imaginar que las imágenes del performance se viralizaran en las redes sociales y provocarían la furia de numerosos fieles católicos, por lo que en menos de 24 horas se han reunido 7.000 firmas para exigir su dimisión y Abogadro ha tenido que salir a disculparse. El número de muertes relacionado con los caóticos efectos del paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre es de más de 4.600, 70 veces más que los 64 reconocidos oficialmente según un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard y las universidades puertorriqueñas Carlos Albizu y Ponce. El primero de junio comienza la nueva temporada de huracanes en el océano Atlántico y la isla, afectada todavía por graves problemas en los servicios de agua corriente y electricidad, sobre todo en ampliaciones morales del país.